recta final del congreso lunes de debates de moción al gobierno faltan tres días para que acaben las sesiones formales del congreso las plenarias de cámara y senado y estarán presididas por la oposición por estatuto de la oposición así las cosas la agenda será cambiada y habrá prioridad para los debates de control político y moción de censura que están pendientes de semanas atrás reforma la educación no va hoy por la plenaria que dirigirá la oposición en senado inicialmente no será agendada los tiempos le corren en contra porque le quedarían sólo dos días para aprobar el texto en plenaria y aprobar la conciliación con la cámara en senadora debate por seguridad en el cauca están citados el ministro de defensa iván velásquez el de interior luis fernando velasco y la unp el tema central será la seguridad en el departamento la remitida de las disidencias y la falta de seguridad para la población está lista para aprobar la trazabilidad ganadera la propuesta en último debate busca mayores instrumentos para combatir la deforestación el proyecto ganó relevancia tras el apoyo del actor y ambientalista leonardo dicapri si alcanzan aprobarán el regreso de los días sin iva el proyecto para revivir los días para comprar sin el impuesto del 19 por ciento es de autoridad el senador miguel uribe centro democrático y sólo falta la conciliación de las plenarias del texto final para que pase a sanción presidencial la cámara se va con moción de censura a los ministros de defensa y de salud guillermo alfonso jaramillo el primero por la situación de seguridad en el país y el segundo por las liquidaciones e intervenciones estatales a las eps a esa plenaria le queda por debatir en último debate el proyecto contra violencia digital que ha sido ampliamente criticado por organizaciones civiles como caras más la flip y el 20